Vengo agotado de cantar Los hermanos van celebrando un ritual ignorado Mis propias luces ya no están, espejismos Remolino mezcla los besos y la ausencia Imágenes paganas se desnudan en sueños En el espejo reflejos viajeros Un apagón sentimental La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad Este cuerpo, mi boca quiere pronunciar El silencio, un remolino mezcla Los besos y la ausencia Imágenes paganas se desnudan en sueños El silencio, un remolino mezcla Un remolino mezcla los besos y la ausencia Imágenes paganas se desnudan en sueños El silencio, un remolino mezcla El silencio, un remolino mezcla wn imágenes paganas se desnudan en sueños El silencio, un remolino mezcla ¡Gracias!